Solo la mesa de Mirtha tiene a los mejores invitados. Este sábado a las 22, los temas más importantes de la actualidad en una cena que no te podés perder. Nuestras maravillosas noches, para mí son maravillosas. Y este domingo a las 13.15, prepárate para compartir una mesa inolvidable con las figuras que todos quieren ver. ¿Cómo se llama esto? Besasa. Mirtha Legrand brilla como nunca. Mirtha Legrand brilla como nunca.